No, y aquí no me preguntéis qué se hacía, ¿sabes? Porque no tengo ni puta idea. Solo sé que por dentro está algo quemadillo con hogueras, pero no sabría decir al 100%. No es demasiado cantoso las hogueras, no hay ceniza de huesos de niño ni nada de eso. Pues eso me ha parecido. No soy experto en cenizas de huesos de niño, pero se puede estudiar. Algún día me van a quitar el móvil de un agujero de estos y ya verás tú, pues qué cosas más raras, nano. ¿Esto qué es? ¿Modo chimenea o qué? ¿Que por ahí salía el humo? ¿O qué? Y hacían un bota jumeiro gigante, loco. ¡Joder, la puta madre! No hay sitio al mismo lado, loco. Encajes bonitos, tal, bim, bum. Podría ser, podría ser que haya algo encerrado, descabellado. Un taladro nos dará una segunda opinión. Bueno, chavales, estamos aquí con el dron, esperando a ver si no hace mucho aire, con nuestro coleguita, el señor Nefilim. Estamos aquí en la base rectilínea, Petra, por la parte de abajo. Aparte del recorrido de una maratón de estas que les gusta hacer entre piedras con gigantes y tal, al caloret. Pues esto es, digamos, la pared. Pasé por ahí arriba y fuimos por ahí. Y esto es lo de abajo, que no se aprecia desde arriba el pepino de pared que hay aquí. A ver, que busque una perspectiva buena. Y ahí seguimos. Les enseño las paranoias, ¿sabes? De la pared. Que ahora vais a ver. Qué cosas más curiosas, ¿sabes? El monte está la mitad perdida. Suerte que los jabalíes lo limpian ganado. Si no, no se podría ni pasar. Y ya te digo, por aquí luego empiezan las piedras gong y por el estilo. Y luego tenemos aquí al coleguín. Que hay un truño que te cagas. En plan cónico. Que tiene pinta de movida. ¿Sabes? Pero de cojones. Eso parece una tapa. Ahí estamos. ¿Qué os parece, chavales? La pared de piedra. A ver, qué chulo. A ver, que enfoque bien. Está chulo, ¿no? Vamos, vamos a acercar un poco por ahí. Que eso parece que sepa andar, ¿sabes? Pero está así. Está la cuerda para... Para que no te mates. Pues hay aquí como pollo se lo esconde. Ya se apoya aquí el móvil. Mejor me lo guardo en el bolsillo. Y acabaremos antes. Hemos subido un poquillo. Estamos aquí ya, a mitad de camino. Y, a ver si os enseño el tablero en este. Hay un pegote ahí interesante, ¿sabes? No tengo muy claro la función. Pero me puedo hacer una idea. Justo por donde pasa un río, claro. Bueno, un chorro de agua, que es lo que queda. Porque, vamos. Está todo más seco que el coño la ver, nada más. No, no. A ver. Se van viendo por ahí... Los pegoticos, los empastres, ¿sabes? Como van recubriendo ahí... A pegotes. Que van cambiando de totalidad. Más oscuro, menos oscuro. En fin, ya sabes, todo como va. Y luego lo de la grieta, pues bueno. A veces tiene más gracia, otras menos. No lo sé. No lo sé. Luego hay un bolaco guapo, ¿sabes? Desde ahí. Va la grieta, por ahí, por ahí, por ahí. Hasta ahí. Se va a hacer un pegote ahí, acojonante, ¿sabes? En medio de por donde pasa un río. No sé si es para que lo abra la erosión del agua con los años o... ¿Para qué? ¿Sabes? Pero, mira, eso es otro desconchón. Que te cagas. Y ya te digo, todo esto en su día está todo lleno de ribazos. O sea, que por aquí habría fiesta, ¿sabes? Los desconchones y los pegotes que se van cayendo. Y luego, pues... Lo que no son los pegotes, ¿sabes? Los pegotes, no, no, como van. No, vea. Y por ahí a saber que hay, ¿sabes? Porque como no se puede entrar, pues... Eso que tenemos. Y por ahí, pues... También se sigue, ¿sabes? Pero no voy a haceros el paseillo. Yo os iba a enseñar este sitio así rápido. Porque ya te digo, cada sitio... Si lo quieres ver bien... Tardas. Bueno, está claro que por aquí no veo como una mierda. Ni cuerda andina. Aquí hay enganches de estos oxidados para apelar lo que queráis. ¿Sabes? El que tenga cojones. Aunque podemos poner un enganchecillo. Por ahí aún llegaríamos por bajo. Pero por aquí tiene mejor pinta. Por aquí se ve. Bueno, vamos a ver si nos acercamos un poco. Sin que se me caiga el móvil, sobre todo. ¿Qué? ¿Cómo lo veis? Yo así con una mano... Por ahí no paso, ¿ya ves? Sin arneses ni pollas. Pero ya te digo, ahí hay mandanga. Y ahí también... Solo hay que echarle huevos. Tú me veas como encajan las mierdas estas, ¿sabes? ¿O qué? Cerrillas. Ahí guardan la herramienta para desencofrar el resto. Fíjate si son listos. Fíjate si son listos, ¿sabes? Pero menudo pegoticos, nano. El día que se hagan cosas de estas, vamos a flipar. Las rocas clamarán. Ni idea. El día que se hagan cosas, nos ayudan. Tampoco el día deير a la manera de sentirse. Si te traje meter, ¿es? Tampoco el día, nos traje más. Tampoco el día de hoy. Ese es muy contacto. No, no. Por ahí no busques nubes que no hay más que blancos, ¿sabes? Es blanquino eso, ¿verdad? No se toquen, me lo voy a meter ahí. Venimos a la abria.